Fuerte Bilmarco para Omar Cedris Para toda la gente que está escuchando ahí Que está haciendo el aguante para ustedes Vamos a continuar Pedrito, saludos Saludos para la gente de Bilmarco Que siempre están muy bien también ¿Sí? Sí, para mucha gente conocida también vinieron un par de cargarañá Un fuerte saludo para ellos Bien, para la gente de Los Molinos también Hay gente de Sanford por ahí también Gente de Fuentes Gente de Pujato, ¿está? El 15 de febrero estaremos por ahí Por Pujato Y estaremos yendo para allá Bien, vamos a continuar Este tema se lo vamos a dedicar muy, pero muy especialmente para la gente de sonido El nombre de Kumba De Cristian Y nunca me acuerdo el nombre de los otros chicos No sé por qué, se me borra Se me va ¿Cómo es? Nico es uno y el otro Andrés Leo, bien Bueno, para la gente de sonido, que saben Muchísimas gracias, la verdad Una barbaridad Ya tú sabes, hermano ¿Cómo te decían? Hermano Argentina Bien Para todos ustedes Arriba, Pedro, vamos Te vivo y no lo puedo creer Siempre te veo y no sé más qué hacer Toda la noche baila sin parar Quiero creerlo y no puedo creer Más de mi amor Y no lo puedo creer Baila Van Iná 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 Pero por que la gente la pasó junto a Vuelta validosa, vuelta validosa Pero por que la gente la pasó junto a Pero cuando la gente terminó Cuando se vuelve a estar en un camino Y me pasa nada por el simular De la luz de la luz de la luz de la luz De un peor de la luz de la luz Y se quedó con la luz de la luz de la luz Vuelta validosa, vuelta validosa Pero por que la gente la pasó junto a Vuelta validosa, vuelta validosa No se quiere, no se quiere, no se quiere, no se quiere Pero cuando la gente terminó Cuando se vuelve a estar en un camino Y cuando el tiempo se iba poniendo para cantar Porque con el tiempo estás bailando Y me da rabia, yo me hace feliz Pero no se quiere, no se quiere, no se quiere Porque baila validosa, baila validosa de la luz que viene en la presa de mi casa bailaba a mi nozal, bailaba a mi nozal tu siempre eres una especie de alza hoy no puedo más conmigo cuando te volví conmigo bailaba a mi nozal, bailaba a mi nozal, bailaba a mi nozal bailaba a mi nozal, bailaba a mi nozal, bailaba a mi nozal te vuelvas a mi nozal, bailaba a mi nozal, bailaba a mi nozal bailaba a mi nozal, bailaba a mi nozal, bailaba a mi nozal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!